Hoy, 17 de septiembre, el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, regresa a la entidad oaxaqueña para realizar una prueba del ferrocarril del Istmo de Tehuantepec. Estas son las primeras imágenes que se han filtrado, donde vemos al presidente abordar este nuevo tren, juntamente con el gobernador del estado de Oaxaca y Veracruz. Nunca antes se veía en México tantas obras, en el norte, en el centro, en el sur de México. No cabe duda que este presidente está trabajando de día y de noche, buscando el bienestar de las familias del pueblo de México. Ahora que el tren volvió a recorrer la región del Istmo de Tehuantepec, La gente llora de felicidad, porque fueron más de 25 años que no escuchaban otra vez la maquinaria. En el Istmo de Tehuantepec, fueron muchos años sin tren, y ahora, la gente está feliz de su regreso. En el recorrido participan diversos integrantes de los sectores políticos y empresarial del país, para demostrar que es una realidad que ya será puesto en marcha. Se espera que en el mes de diciembre de este año, el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, opere normalmente desde Salina Cruz, Oaxaca, hasta Coatzacoalcos, Veracruz. Este gran ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, es clave para fortalecer la logística de transportación de mercancías, que se plantea con el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los megaproyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la región sur del país. Con este tipo de acciones vemos claramente, que la Cuarta Transformación, está verdaderamente cambiando al país. Es un honor estar con el presidente Obrador, viviendo estos eventos históricos, tal como lo ha mencionado en las conferencias de prensa, desde Palacio Nacional, que hoy, está cumpliendo con estos megaproyectos. Obras complementarias del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, uno de los proyectos insignia para el país, asignada a la Secretaría de Marina. Estas obras se localizan a lo largo del trayecto del corredor, desde Coatzacoalcos, Veracruz, hasta Salina Cruz, Oaxaca. Se contará con terminales de pasajeros en cada uno de estos dos puertos, así como estaciones de paso de baja demanda en Mogollé, Donají y Chivela. Estaciones de media demanda en Jaltipán, Jesús Carranza, Ixtepec y Matías Romero. Siendo esta última, donde se encontrará el centro único de despacho para las líneas Z, K y FA. También se contará con un edificio administrativo, talleres, almacenes, alojamientos, medicina de transporte, helipuerto, zona comercial, escuela de capacitación y equipamientos. Este es el centro de mando y control ferroviario de Matías Romero, que conectará a los estados de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Uniendo tres líneas ferroviarias y los cuatro estados, esta importante obra es icónica y demuestra que México se está transformando en el centro del mundo. Porque el 17, sí voy a subirme a otro tren. Nos vamos a subir al tren de Lismo, sí, nos vamos a subir en Salina Cruz y vamos a llegar a Coatzacoalcos. Es domingo, es domingo. Están invitados. Vamos a salir de Salina Cruz, vamos a salir de Salina Cruz. Ya está la vía, todavía, no es inauguración, porque luego... ¿Mande? Sí, 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 va a ir lento, sí, 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 porque tenemos mucha prisa. Entonces, vámonos despacio, despacio. Imagínense, nos vamos en el tren Maya a 160, 170 kilómetros por hora. Todavía faltan soldaduras en los rieles. Es una soldadura especial. Hay que ir despacio. El tren sale de la fábrica. Tiene un equipo moderno, todo automatizado. Ante cualquier falla, se apaga, porque está en periodo de prueba. Es un proceso. Y ahí están los técnicos de todas partes, de Alstom. Técnicos de Francia, de España, de Brasil, de la India, allí. Pero es un tren bellísimo, bellísimo, moderno, o sea, como lo merece el pueblo de México. Van a ver la experiencia. ¿Mande? No sé. Esto corresponde a Marina. A ver qué nos dicen. Porque acá sí hay que pasar por un cañón que se llama Oreja de Conejo. Y están trabajando todavía. Pero el propósito es ir abriendo camino. Se hace camino al andar. Tenemos que ir probando, supervisando. No es lo mismo, decía yo en un video. Llevo ya más de un año, ¿no? Como dos años supervisando. Llevo ya más de un año, ¿no?